Gracias Y nada más para decir que esta obra que acaban de ver, su vocación también es de ir en otros lugares, en lugares no tradicionales, sí, porque vieron que todo viene de la maleta, entonces incluso el ruido, hasta el sonido, todo va a venir de la maleta, era la idea, nada más lo digo ahorita porque puede explicar también la manera de usar el espacio, las piernas, las piernas, el teatro en general, pero También tenemos un recado, como algunos de ustedes sabrán, nuestro presidente acaba de reducir un 42% del presupuesto de la cultura en nuestro país Sí, es un problema para nosotros, pero también para los teatros, los medios para trabajar, entonces algunas palabras para continuar reflexionar Yo digo, señores, que las reducciones propuestas sobre el presupuesto especial de la ciencia, de la cultura y de la salud son mal al complemento Ellos son insignificantes desde el punto de vista financiero y perjudiciales en todos los demás puntos de vista Este sistema de economía ébranle d'un coup, quebranla de los colombos y de la ciencia, la base de la pensión francesa ¿Y cuál momento escogemos para poner en cuestión todas estas decisiones a la vez? El momento cuando son más precisarias que yo nunca El momento cuando lejos de restringirlas habría que apoyarlas y extenderlas ¿Cuál es el gran peligro de la situación actual? La ignorancia La ignorancia, aún más que la miseria Es a favor de la ignorancia que ciertas doctrinas fatales Pasan del espíritu despiadado de los teóricos al cerebro confuso de las multitudes Y es dentro de este momento de lanzar el peligro que su señalera atacar con mutilas, con quebranla Todas estas instituciones que tienen por objeto específico de perseguir, de combatir, de destruir la ignorancia Sobre este punto lo llaman los dominos al sentimiento de la Asamblea Señoras y señores, no sólo hay la credencia material en el mundo Las precauciones groseras, los medios de fuerza, los medios de policía No son, gracias a Dios, la última palabra de las sociedades civilizadas Víctor Hugo, en la Asamblea Nacional Francesa en 1848 Son franceses, pero para cada quien hubieran podido hacer de aquí para reflexionar en el mundo Muchas gracias Gracias